Prisma Design Fest Prisma Design Fest es un punto de encuentro entre profesionales y amantes del diseño, en donde el objetivo principal es encontrar esa conexión esa búsqueda de sinergias entre lo que es el diseño, la creatividad la innovación y la tecnología El diseño es resolver problemas y yo no puedo ir y hacer lo que me dé la gana, yo tengo que resolver ese problema. El diseño tiene un papel fundamental en la comunicación entre las marcas y las audiencias Es esa capa, digamos, amable que te permite conectar Mi concepto siempre de lo que es el diseño es que el diseño es comunicación el diseño ayuda a que la gente entienda mejor los datos. El papel del diseñador digital en los últimos años ha evolucionado a o sea, a convertirse en alguien que no planifica solo lo que antes era un producto incluso un servicio, sino que se ha convertido en alguien que genera diseño de experiencias Yo creo que lo más valioso en una edad en la que te estás formando sea cual sea, es intentar afrontar retos y acumular horas de vuelo Pues lo que más me ha gustado ha sido como estudios reales como R3 presentan proyectos de diseño pero aplicados al ámbito en este caso de startup. La cualidad principal que debería tener tiene que ver con una capacidad de anticipación que ya no solo definen una solución sino que se utilizan para definir el problema Lo que más me ha gustado de este evento es que ha ampliado la visión de cómo toda la tecnología puede influir en las visiones que tenemos del diseño El tip que realmente lanzaría a una persona que esté estudiante es lanzarse a la acción pasar a la acción y y y y y y